El proyecto GoodRenal pretende fomentar los hábitos de vida saludables en los pacientes que están en nemodiálisis, de forma que el tratamiento sea integral, holístico y que incluya fomentar la actividad física, ejercicio, los hábitos nutricionales y la mejora del estado psicológico y del estado cognitivo. Todo ello para que mejoren la calidad de vida relacionada con la salud. Lo que hemos hecho ha sido a partir de nuestra experiencia previa aplicando un programa de ejercicio mediante realidad virtual no inmersiva, un tipo de videojuego y realizado durante la hemodiálisis. Hemos visto que la aceptación ha sido bastante buena y pensamos que ese medio puede mejorar mucho si añadimos además estas otras partes del tratamiento tanto la parte nutricional y la parte de tratamiento psicológico y entrenamiento cognitivo. Sabemos que es necesario mejorar la calidad de vida de los pacientes en nemodiálisis. Para ello necesitan el apoyo de especialistas tanto para la actividad física como para su nutrición y su bienestar emocional. En el Hospital de Manises hemos comprobado que las sesiones de diálisis son un buen momento para, con una plataforma que trabaje estos tres aspectos, intentar mejorar su calidad de vida. Goodrena tiene un enfoque multidisciplinar. Contamos con nefrólogos, nutricionistas, psicólogos, cardiólogos, fisioterapeutas y también ingenieros para desarrollar la plataforma. Todos estos especialistas son de cuatro países. España, pero también Suecia, Bélgica y Grecia. Y con financiación internacional y nacional. Internacional por el programa Erasmus Plus y también del Plan Nacional de IMAS de Masí. En definitiva, Goodrena pretende dejar en abierto una serie de productos intelectuales que estén accesibles para cualquier país del mundo, ya que el material va a estar traducido entre otros idiomas al inglés. De esta forma, pretendemos que cualquier unidad de diálisis del mundo que quiera mejorar la calidad de vida de sus pacientes en diálisis tenga las herramientas que este proyecto va a generar hacia 2023.